Telltale Games ¿Se acuerdan cuando dije que el remaster era lo mejor que tenía Telltale? Bueno, me equivoqué por no jugar a todos los juegos de una. Resulta que solamente remasterizaron bien la primera temporada. En esta temporada es un mar de bugs y glitches. ¿Qué piensas? ¿Se acuerdan de las tres opciones que tenía allí para el futuro de Clementine? Bueno, esa mierda no importa porque va a terminar sí o sí con Christy y Omid. ¿Te guste o no? Si van a hacer lo que creo que van a hacer y dejar a una chica de 10 años investigando un lugar sola, se ganan el título de los peores padres adoptivos del año. Recuerden que Jesucristo Rey observa todo, degenerados. ¿Esto es tu padre? ¡Qué bozo! Omid muere a los 3 minutos de juego. Y no, no estoy de acuerdo con esto. Diez minutos de juego y ya tenemos un salto temporal. Y esto es lo que odio de los altos temporales. ¿Qué pasó con el bebé que iba a tener Christa? ¿Murió en el parto? ¿Murió poco después de nacer por frío? ¿Lo tuvo un tiempo y lo tuvo que sacrificar porque no había comida? ¡Detalles! Teltei se tomó un poco en serio cuando la gente se cagaba de risa de que en realidad no estaba lloviendo porque el motor gráfico no podía hacer lluvia. Así que en el remaster pusieron un puto green screen de lluvia remolesto y recontra falso. Este lluvio se convertirá en lluvia. Luego el aire. Luego el neve. No será fácil. Hola, señora Lee. Christa recordará eso en los dos minutos que aparece en pantalla. Felicidades, este es el fin de Christa. Y hasta el día de hoy, nadie nos dijo si murió o no. ¿Qué carajo pasa con el agua en este remaster? No importa si le das de comer al perro o no, lo vamos a terminar matando igual. Pero siendo sinceros, me dolió más la muerte de este pobre perro que la muerte de todos los personajes que aparecen en este juego. Oh, miren, un momento crítico de Clementine. Ahora vamos a spawnear zombies de forma random. Estaría de acuerdo si esto no fuera un puto apocalipsis. Si no hubiese matado a ese perro, ahora mismo sería una bolsa de dog chow. Tanto para el perro como para los zombies. Así que cerrá el culo, Luke. Si sos doctor y no sabés diferenciar entre una mordida humana y una de perro, estamos frente al mejor médico del sanatorio, Berazategui. Damas y caballeros, aprecien el primer simp de The Walking Dead. Mira, tienes que salir de aquí antes de que mi esposa encontre a ti. Si es serio, tienes que ir. Tengo demasiadas problemas ya. Tengo un bebé en el camino, Rebeca está todo emocionado, Tengo una mezcla de hormonas que causan todas las cosas de problemas. Sería malo si sabía que te estaba hablando conmigo. Es verdad que sería. No quiero tener que decirle. Alvin, es el único personaje que me cae bien de este grupo. Hola, somos amigos, ¿verdad? Podemos ser amigos mejores. La puta madre a Telltale le pintó a ser un Doc 2.0. Me parece muy poco creíble que Krista te haya enseñado a desinfectar y suturar heridas, pero no te haya enseñado a ser un puto fuego para el asado. Me fascinan los power-ups que tiene Clementine en este juego. Al principio no podía matar a un caminante atado, y ahora le gana un mano a mano a un zombie de 90 kilos. Oh, sí que lo entendí. Sos un sobreprotector estúpido que en vez de enseñarle a su hija sobrevivir por su cuenta, decidiste que no pueda vivir sin vos. La verdad, muy inteligente, señor hispano genérico. Ja, ja, esto no pasa. Te vas a quedar atrapado en este grupo disfuncional, quieras o no. Y a pesar que Clementine sepa esto, vas a tener que fumarte todas sus peleas pelotudas. ¿Por qué? Porque el guión así lo pide. Como ya conozco los juegos de Telltale, decidí dar las opciones más tinteantes. Podemos joder con que no afecta a la historia, pero es hermoso verlas cerradas de ojete. Vean esto. No me hablas así. ¿O qué? No puedes tirar algo de mierda en mí. No soy mi marido. Deberías mirar tu lenguaje si vas a ser una mamá. Deberías mirar tu mierda si sabes lo que es bueno para ti. Solo necesitaba de ayuda. Bueno, lo has hecho. Ahora, vá. ¿Quién es el baby? ¿Quién es el baby? Si no es Alvin, ¿quién es el baby? ¡No te hagas el f***? ¡No te hagas el f***! ¡No te hagas el f***! ¡No te deberías pensar en ser más gentil para mí! ¡Esto es mi consejo! ¡No te hagas el f***! ¡Fullo de h***! ¿Quién es que hiciste esto? No estoy seguro todavía. Pero no es tu gran gana de f***s. Eso es lo que sé. Pienso en eso. ¿Tú eres Carver? ¿Qué haces? ¿Quién es Carver? ¿Puedo ayudarme? ¡Todo lo que se ha hecho! ¡Man! Literalmente reciclaron el de la pareja suicida de la primera temporada sin ningún cambio en el Sprite. Por estas cosas mi laburo es más fácil. La mujer que estaba con él. ¿Qué ha pasado a ella? Por favor. ¡Déjame! ¡Déjame! Por favor. Ey, ¿ven esta decisión importantísima de darle agua al bandido, no? Es al pedo. Por más que le des el agua no te va a decir si está viva Krista o no. Esta es la escena menos tensa del juego. Literal podrían ir los tres directo a la casa sin ningún drama. Ni siquiera están rodeados de caminantes. Miren eso. Todavía arrastran los bugs visuales de la temporada anterior. Esto ya no sé si es un bug o algún desarrollador chistoso quiso poner. Literalmente borraron la tabla de decisiones. Tobogán de piojos, pedí que me enseñes a fumar un pucho. No que me cuentes la historia de tu vida. Regla número uno de Telltale Games. Matar al único personaje que era medianamente querible. Clementine, ¿estás bien? ¿Luke no está con ti? ¿Dónde está Alvin? ¡Ey, genios! Si están siendo perseguidos y queriendo cuidar a una mujer embarazada. ¡Sería mejor no dejar las puertas abiertas! Clementine, ¿puedes... ¿puedes por favor ver a Sara? Ella está abajo. Solo distraga a ella. Y no le diga nada. El Dr. Carlitos Balá es capaz de confiarme el cuidado de su hija, pero no confía lo suficiente para darme un arma. Sí, así de estúpido suena. ¡Dale cheese! ¡Dale cheese! No voy a sumar ni restar puntos con Sara. Ya automáticamente activo el modo avión cuando me toca pasar tiempo con ella. Eso se llama Amnesia de Ion. Quedate tranquila, ya te vas a acordar del nombre. Cuando me lo diga un personaje que importe. Estos pelotudos en serio viven en una carpa. Dejaron todas las puertas abiertas. Bueno, bueno. White está en problemas. Zara tuvo todo el tiempo del mundo para esconderse, pero la muy idiota se quedó parada sin hacer nada en todo ese tiempo. Me parece increíble que un villano inteligente entre comillas no sea capaz de revisar abajo de la cama. En serio, hasta en Mafia 2 hicieron un chiste de esto. He saw a picture of me. A picture? What were you doing taking pictures? Carlos. What? You need to calm down. You're scaring your daughter. You told me to distract her. Distract? Sarah. So I'm just an idiot? Si, la concha puta de tu madre sos un cono andante. I'm supposed to be a mom soon. Guess I need to work on my patients. Alvin and I still don't know what to call her. Or him if that man gets his wish. God help me. Any ideas? Clem? En esta escena Clem representa todo lo que me importa a este grupo. Uncle Pete! Con Lee me podia creer que yo hiciera todo porque el resto eran unos boludos. Pero ya aca es pasarse. Un medico y dos cazadores no son capaces de seguir un rastro de sangre fresca. ¿Estás seguro que todavía quieres venir con esto? La verdad que no quiero estar más con ustedes. Pero por desgracia el juego me obliga a estar con ustedes. O sea, tengo todos mis motivos para irme. Me dejaron encerrado en un cobertizo. Después la embarazada me empezó a maltratar. El españolete me quiso dar clases de moral. Y después me dejan solo con un psicópata. Creo que cualquier persona con sentido común ya los hubiese mandado a la concha de sus madres en este punto. Yo creo que tenemos alrededor de 4 o 5 días para alcanzar esas montañas. Ahora, si nos trajeron, deberíamos poder perderlos ahí. Ese cartel de 5 días tendría que decir Perdón profe, no sabíamos con qué llenara el viaje. Hey, uh, sorry about that. Just, I could really use your eyes and right now I don't trust Nick to tie his own shoes. You're just still on edge after the Carver thing. It's been 5 days. Telltale, hay un poco de audio en tu eco. Ya a este punto el juego parece como si alguien colocara a los zombies de manera estratégica para romper las pelotas. Hace 3 segundos vi el puente y estaba completamente vacío. Y mira, estamos en un apocalipsis. Hay violadores, asesinos, psicópatas. Sí, creo que me podrían disparar. Huh, no te pareces como asesinos. ¿Estás asesinos? No ofensa o nada. Pero sabes cómo es lo que está aquí. No soy un asesino. ¿Me llamas un asesino? La traducción de Taringa es mejor que esta. Pero si nos vamos a poner así, todos ustedes son unos ojetes. Todos ustedes menos Clementine. Me hubiese gustado más esta escena si Nick hubiese llegado al grito de Oh, disculpen, mi arco argumental murió con Pete, así que me tengo que mandar alguna cagada para no ser un cono narrativo. ¿Qué diablos es eso? Me encanta cómo el puente no pudo tolerar el peso de Luke, pero puede aguantar una tonelada de caminantes. Hablando de eso, la horda ni siquiera tendría que haber aparecido. La entrada al puente estaba destruida y la única forma de entrar era o saltando o cuerpo a tierra. Y sí, ya sé que en los comentarios me van a decir que me fijo en un montón de detalles pelotudos. Pero, en la descripción ya lo dice. Usamos el contador como se nos canta la chota. Oh, mirá ese timing. ¡Qué luz gigante más conveniente! No puedo creer que el personaje que desapareció en la primera temporada esté vivo. Dijo nunca a nadie. ¿No les parece poco creíble de cómo Clementine le tiene más afecto a Lee que al resto de personas? Porque a mí sí, solamente pasó tres meses con Lee, y con Krista como dos años. Pero a ella la nombra como si apenas la conociera. Obviamente Lee salvó su vida y todo, pero al pasar tiempo con una persona, o sea Krista, le llegás a tener afecto. Y más cuando esta te enseña a sobrevivir. Pero bueno, ahí tenemos a Krista olvidada en el baúl de los recuerdos de Telltale. Eh, ¿les voy a traducir para los hinchas de boca? Lo que quiso decir fue lo siguiente. No sabemos cómo chota explicar la forma en la que salí vivo del hospital lleno de zombies, así que voy a decir que fue por suerte. Ey, yo avisé cuando lo jugué en directo. A Telltale le encanta dejar agujeros de guión del tamaño de una casa. Creo que estamos todos de acuerdo que en los juegos no hay nada más molesto que te den la chance de explorar, pero que te pongan paredes invisibles para llevarte de la mano la siguiente cinemática. Para eso, ponés directamente una cinemática llevándome hasta ahí, y listo. Los daigdupo de Carver, además de ser ciegos, son estúpidos. ¿A quién carajo se le ocurre mirar directo por la ventana de 15 metros? Es obvio que te van a descubrir. Oh, sí, vamos a darle un montón de comida a la persona que nos estaba espiando por la ventana sin motivo aparente. Estoy segurísimo que es tremenda idea. Para terminar de confirmar mi teoría de que todos son unos idiotas, acá tenemos a la nena de 11 años apagando un molino eólico porque los adultos no sabían usar una llave. Me encantan estas escenas de tensión donde Clementine deja tirada su arma sin ningún motivo. Es tipo, oh Dios, se está por morir alguien. Debo dejar mis armas tiradas y dejar el destino de ese idiota en manos de otro idiota. Ey, si juegan a este juego y tienen la opción de matar al Nick, háganlo. Después de esta escena, desaparece totalmente del juego si lo dejas vivir. Wow, no puedo creer que la colorada que nos estaba espiando por una ventana sea una traicionera. Dijo nunca nadie. ¿Me van a decir que ninguno de ustedes tiene una puta pistola? Literalmente, ellos son solamente cuatro y nosotros somos como ocho. ¿Qué temón? ¿Qué significa peor? Es un psicopata, ahora. No tienes idea de lo que estás lidiando. Estoy intentando ayudar. Estoy seguro que Walter realmente apreció tu ayuda. Pero si viste bien el capítulo anterior, el que pedía que alguien dispare era el mismo Carlos. Cosa que Kenny hizo. Así que no sé con qué cara Carlos le echa la culpa a Kenny por la muerte de Walter. Si él era el que estaba pidiendo a gritos que alguien le dispare. Si se fijan bien, la herida de Clementine desaparece de una escena a otra. Sé cómo se puede ver, pero realmente no es tan malo aquí. Reggie. No, estoy serio. ¿Dónde vas a encontrar comida como tenemos? Tenemos la comida de canta, y ahora tenemos las casas verdes que vienen. Tenemos comida fresca. Reggie, alias el manco de las Rankeds, es un chupamedias. Técnicamente está festejando de ser un esclavo porque tiene para comer. Y no solo eso, quiere convencer al resto de que sean igual de chupamedias que él, para que a él le den un poco más de libertad. Es ese tipo de personas que parecen inofensivas y después te terminan cagando encima. Las heridas se movieron un poco más cerca como esta mañana. Pero eso no necesariamente significa que serán hitos. No, estamos monitoreando la situación. Estamos vigilando la situación, dice el villano que en ningún momento vigiló la situación. ¿Quién es esto? La nena psicópata nos representa absolutamente a todos. No sé cuál fue la necesidad de poner a los personajes del DLC porque lo único que hacen es un par de cameos. Sus apariciones no afectan en nada a la historia, además. Más solamente dicen tres o cuatro palabras y ya está. Mi papá nunca me ha golpeado antes. Tan estadounidense que duele. Nosotros en Latinoamérica ya somos expertos esquivando chancletazos y cachetadas. Me encanta cómo Teltay te da la opción de estar en silencio, pero cada vez que la usás, todos los personajes se toman a mal ese silencio. No me pienso en barrar por la mimada esta. Ah, y no importa la decisión que tomes, Reggie muere igual. Y no, no me estoy quejando. La verdad, ya me tenía podrido el manco este. Eso es mentira. En ningún momento me dijo que la ayude. Solamente me preguntaste si ella estaba bien, porque estabas demasiado ocupado en salvar tu culo. Encima le da la cara para echarme la culpa. ¿Vos qué mierda estabas haciendo ahí? Mientras te hacías la paja mano cambiada, ¿no pensaste en ayudar a Sara? Este Daniel Scioli de la salada sí que sabe cómo sacarme de quicio. No, 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 por favor Bill, no, 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 por favor. No entiendo, ¿para qué tienen tantas armas y tanta gente, pero nadie es capaz de matar a los zombies que están haciendo un montón de ruido en las murallas? ¿Ven eso? ¿No? Son los sprites parados sin animar Hagan sus apuestas Molly 2.0 o cargo el de bajo presupuesto Las dos son válidas Quedate tranquilo Dentro de 10 segundos Estos pibes me van a demostrar Totalmente lo contrario ¿Tengo que decir algo? ¿No? Gracias Ya si Tavia no me vio en este punto Ya le podría bailar una macunga brasilera Sin que se dé cuenta Visión periférica Marz o Telltale Vamos a ser sinceros El gobernador 2.0 O sea Carver Fue muy mal aprovechado Pero esta escena es Dios Hey ¿Se acuerdan de esa horda que supuestamente tenían vigilada a los hombres de Carver? Bueno, ahora los hombres de Carver nos dijeron que era Byte A este punto de la trama ya me había olvidado que Nick estaba en este juego Miren esto, Luke está sufriendo el síndrome de antagonista secundario O sea que necesita generar conflicto sin motivo Hace dos segundos pedía esperar para irnos de este lugar Pero ahora quiere dejar atrás a Kenny Ni los putos aldeanos de Minecraft pegan tantas vueltas No sé si se quedaron sin ideas Pero otra vez subirme arriba del techo A repetir la misma secuencia donde no me detecta nadie No es dramático, es aburrido Así que por favor salteémonos esta escena, por Dios Alvin se merecía una muerte más digna Era el único que me caía bien de este grupo de idiotas Miren eso El JPG de los zombies bailando hace su aparición estelar Te juro que no entiendo como Carver no me puede ver Estoy enfrente suyo A ver villano inteligente Si lo único que te interesaba era tu hijo ¿Por qué en la estación de esquí No te llevaste a Rebecca y matabas al resto Para que no vuelvan por ella? Ah, conveniencia de guión Está bien Y de repente un Kenny salvaje con una Glock sacada de ningún lado aparece Carver, no es por nada Pero tenés un revólver en tu cintura No sé si lo querés usar ¿No? Está bien Y con esto damas y caballeros Carver se gana el premio al mejor personaje de esta temporada ¿Ven el revólver que no usó Carver? Bueno, Rebecca tampoco va a usarlo No entiendo ¿Para qué le dedican una escena al revólver si después desaparece del juego? A ver genios ¿No sería mejor ir por donde no están disparando? Digo, porque puede haber una bala perdida que termine Ups No importa que elijas Sarita muere igual Y también sus gritos son reciclados de la primera temporada Hay una lógica bastante rara en cómo los zombies te detectan A Carlos lo detectaron por caerse de golpe Pero al resto que están a los gritos y empujones Los zombies ni se inmutan En el universo de The Walking Dead La suciedad se te sale de una escena a otra ¿Pudimos esperar qué? ¿Que el psicópata con el que garchabas nos mate a todos por estar obsesionado con tu bebé? Buenísima idea, Rebecca A ver, tiene pelo corto, es hábil, se le murió la hermana Sí, definitivamente es un reciclaje de Molly Sí, chicos, manden a la chica de 11 años a hablar con un psicópata Seguramente no pase nada malo Acá hay un conflicto de decisiones Entendería que me eche la culpa a Kenny de la muerte de Sarita Si le hubiese cortado la mano Pero acá solamente maté al caminante que la mordió No tiene ningún sentido que me caga pedo Supongo que los desarrolladores de Telltale ya a este punto Estaban recontra sobre explotados Y les tiró paja a hacer decisiones diferentes A ver, si estas palabras me las dijera cualquier personaje Te lo aceptaría Pero vos quisiste matar a un chico de 19 años Y además mataste al papá de Lilia a sangre fría con una piedra de sal ¿Quién mierda sos vos para quejarte? Kenny está siendo un perro Clem, no puedes solo esperarte que le desplazarse Ese hombre está pasando Me sorprende que ahora pienses eso Cuando hace dos segundos me mandaste a hablar con el idiota Todo lo que sabemos es que ella estaba aquí Puede ser un buen signo No vayas a bajar tus esperanzas Mira, Clem, sé lo que me quieres decir, pero... ¡Cara! Te puedo aceptar muchos timings de guion Pero este ya es demasiado O sea, ella está rodeada de caminantes ¿Adentro de una casa rodante? ¿Cómo es posible que la escuche? Oh no Es Nick Miren esto Es increíble El zombie de Nick nos sigue desde el capítulo 2 Estaba vivo, pajero ¿Cómo que estaba vivo? ¿No lo había matado Walter? No, idiota Si lo dejaste vivir Y se convirtió en un cono En el capítulo anterior Y yo qué sé, boludo Si no lo vi más ¡Spauneo random! Por enésima vez Les presento el momento más incómodo Y por lo tanto más divertido que pude hacer en este juego Clem Clem Listen, Jane might be right Esperé cuatro putos episodios para que me den esta opción ¿Dónde está Nick? Rebecca ¿Cómo que vamos a ir por una camisa? Por un minuto No No Si, Rebecca Yo tampoco lo pudo creer Al final Nick no había muerto en el episodio 2 Ningún arma acá Y de repente ¡Pum! Un AK-47 spawneada de forma random Bueno Además de psicópatas, asesinos y violadores Ahora tenemos a un zofílico Esto es lo que detesto de Telltale con el alma Y en la primera temporada te lo podías soportar Pero ya acá es ganas de romper las pelotas Aparece el señor Su capriat Y tenés dos opciones bastante claritas Quitarle la medicina O dejarlo ir Y no importa que decisión tomes Vas a terminar siendo el malo igual Y no solo eso Sino que también Muere Rebecca igual No importa si le diste la medicina Y la dejaste descansar unos días Esto ya es patético Y va en contra de lo que te dice en cartel Cada vez que arrancas un episodio Ya a este punto No me dan ganas de continuar la historia ¿Para qué me das decisiones Si después vas a hacer lo que se te cante el culo? Me encanta como en esta escena Se ignora épicamente la muerte de Sarah Y que nadie esté triste por esto O podrían ir Mike y Luke al pueblo en busca de provisiones Verificando que sea un lugar seguro Y el resto Se quede cuidando a Rebecca Digo Cualquiera con dos dedos de frente Pensaría eso Pero si no te robé nada Cara de nalga Te dejé ir con todas tus cosas Gracias por la traducción Telltale El hablando en ruso me sirve mucho Último capítulo Y todavía me siguen mintiendo con esto El puto juego no me da la opción de matar al ruso Chupame la verruga de los huevos Luke ¿Qué necesidad tienen de defender a este boludo Cuando fue el que nos intentó matar a todos? Veo que alguien está tentando mucho a su suerte Meh Eso no es nada A comparación de lo que te pueden hacer Por regalarte en Varela Esperaba algo mucho más gore ¿Qué carajo pasa con el piso en esta escena? ¿Qué carajo pasa con el piso en esta escena? Vamos Tengo un pequeño alrededor Sorry No me olvidé de decir algo Sé lo que ustedes están hablando Claro, espero que no Están hablando de Besar cosas Uh, sí Sí Sí, sí Eso es exactamente ¿Había algún beso? ¡Jajajaja! 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 La muerte de Luke Entra en las más patéticas de todo The Walking Dead Su muerte se resume en Oh, no soy la gente para este episodio Así que vamos a tomar la magnífica idea De ir todos por un río de hielo Y encima En fila recta Además DICE gastó en usar su machete contra el zombie En la temporada anterior La gente moría por motivos En esta temporada Están todos condenados a morir de forma patética Una hora y media de juego Y todavía no me dan la opción De matar al ruso de mierda Culpa de Kenny Mirá colorada que muchas veces no lo aguanto a Kenny pero fue idea de ustedes seguir al pibe polska. ¿Qué excusas son esas? ¿Vos literalmente querías dejar morir a Sarah y dormís tranquila? Tu manipulación barata no sirve, querida. ¿Cuándo fue la última vez que alguien ha hecho lo que querías? Bueno, ¿por qué no podemos dejar de mañana? Mira, tenemos quizás unos días de más de comida para el niño que quedó. Eso no responde mi pregunta, Kenny. Si decidimos quedarnos, el bebé se muere igual. Sería mejor irnos ahora mismo. Las tres opciones tendrían que ser Disparar al comunista Hacer cagar fuego al ruso Y última, pero no menos importante Vaciar un cargador con una botella de chivas regal en la mano Pero no, ahora me como un tiro Andate a la concha de tu madre, Telltale Clementine ¿Li? ¡Liii! Let's play a game, Clem I spy with my little eye An asshole Your turn Grow up Dios, esta discusión es insoportable La concheta manipuladora contra el tuerto psicópata Salteémonos esto y vamos directo a las piñas, por Dios Esta es la decisión más fácil que tomé en mi vida Y si estabas inseguro y jugaste el resto de finales Vas a entender el por qué Shane era una manipuladora Y nos quería como hermanita, por así decirlo Cualquiera le saca la ficha por cómo interactúa con Clementine Kenny será un hijo de puta Pero como dice el dicho Mejor forro conocido que forro por conocer Just take the kids What? Please Just take the kids It's too dangerous out here for them Kenny, I It's just a little girl and a baby boy You can make room for that You can take back the supplies you gave us if that helps Please, just I need them to be safe And it's safe in there I know that Just ask someone Please It won't make it out here Please Stop, okay? We're not staying, so just stop That, that Come on We're leaving Se puede decir muchas cosas de este final Como que es el menos creíble y etc, etc Pero este final está perfecto tal cual está Ah, pero Teltay cagonió a pleno con todos los finales Había cinco finales con un montón de potencial Y en vez de aprovechar esto Se fueron a contar la historia del beisbolista fracasado Con el que enfatizo menos que una piedra Y como son cinco finales al pedo Adivinaste Son 50 puntos Y ni siquiera me gasté en grabar los otros finales por esto You fucking commie piece of shit I'm kidding Fuck you Y ni siquiera me gasté en grabar los otros finales al pedo Y ni siquiera me gasté en grabar los otros finales al pedo